Y efectivamente reportan la serología y hasta PCR positivo para el parvovirus, por lo que en este caso, dado que usted ya la tenía en manejo con ciclosporina, ¿qué tratamiento le ofrecería a su paciente? Muy bien, la inmunoglobulina intravenosa, en el grupo específico y particularmente los pacientes inmunocomprometidos, portadores de infección crónica por parvovirus B19, el tratamiento de elección es la inmunoglobulina E y B intravenosa, logrando excelentes tasas de respuesta. Bueno, yo también soy egresada del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, me encuentro laborando en el Hospital Regional de Pemex Poza Rica, soy médico adscrito al Servicio de Medicina Interna de Hematología y también soy profesora de Hematología en la Universidad Veracruzana, o sea, Poza Rica, si se preguntaban, queda en Veracruz. Muy bien, vamos a centrarnos en la plasia pura de serie roja, en su variante adquirida, se define como un síndrome de falla medular selectivo de la eritropoyesis que puede ser heredado, cosa que no vamos a tocar y que ustedes más los hematólogos pediatras conocen bien como anemia Black Van Diamond y la patobiogénesis relacionada a las proteínas ribosomales, en fin, nos vamos a enfocar a la variante adquirida y este síndrome se caracteriza por presentar anemia, reticulocitopenia y ausencia de precursores hereditorios en la médula ósea. Desde 1922 este autor la describió como una entidad diferente a la anemia plásica, anteriormente se creían que era una misma patología. Hablar de la epidemiología de aplasia pura de serie roja, como les repito, no es una entidad homogénea, es heterogénea y en su variante secundaria está asociada a muchísimas patologías. Entonces, me di a la tarea de presentarles las series más grandes, que ustedes dirán que poquitos pacientes, pero es la realidad, que están reportadas en la bibliografía. Por ejemplo, en este hospital japonés, 11 pacientes que siguieron a 13 años, para que ustedes vean la relación hombre-mujer, que es muy similar, con una mediana de edad de 48 años. En este otro hospital, en Chicago, que colaboró con los Institutos Nacionales de Salud, reportaron 37 pacientes, una relación hombre-mujer uno a uno, los siguieron 90 meses, con una mediana edad de 45 años. Y la serie más grande reportada es el grupo colaborativo japonés para el estudio de la plasia pura de serie roja, donde ellos valoraron 185 pacientes, pero reportaron o sus resultados más importantes son en relación a la variedad adquirida. Y la relación también hombre-mujer no varía mucho, y el promedio de edad sí fue un poquito más alto que las demás series. Y por otro lado, bueno, pues que hay en México sobre esta enfermedad, nosotros presentamos estos datos, de los cuales yo soy autora, en el Congreso número 52 de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, pendientes de publicar, en donde durante 10 años valoramos 16 pacientes, una relación hombre-mujer muy similar a las anteriores, con una mediana edad mucho más jóvenes que el resto de las series, y una mediana de seguimiento de 64 meses. Como comentábamos, pues la etiología es variada. Las causas más comunes son desde los desórdenes linfoproliferativos, principalmente leucemia de linfos grandes, granulares y LLC, infecciones, como ya las analizamos en nuestro caso clínico, enfermedades autoinmunes, fármacos, se habla de más de 50 fármacos asociados, incluso a finales del año pasado acaba de salir el primer reporte de tres casos con deferacirox y el primer caso que se reporta con clopidogrel, la asociación con timoma, en aproximadamente 5% de los casos, y hay referencias de hasta la mitad de los casos que son idiopáticas. Y en cuanto a los síndromes mielodisplásicos, bueno, pues si recuerdan, esta entidad se creía en un principio que era igual que la anemia plásica, pero dicen los autores actualmente que en aquellos, que cuando hagamos citogenética detectemos alguna alteración característica de mielodisplásico, esta es como un preámbulo, la antesala para un mielodisplásico de otro nombre, que va a evolucionar la enfermedad. Entonces, en cuanto a la etiología, en estas series que ya tocamos en un inicio, cómo se presentaba la plasia pura seria roja, por ejemplo, en los 11 pacientes japoneses, la mayoría eran secundarios, pero en el grupo de Chicago, la mayoría fue idiopática. En la primera, estos secundarios, ellos reportaron pacientes con parvovirus B19, asociación a timoma, entre otros, y en el grupo americano, ellos comentan, por ejemplo, también asociado a neoplasias mieloproliferativas. En la serie más grande, ellos, particularmente los japoneses, tienen una alta incidencia de timoma, por lo que 42 de sus pacientes secundarios fueron asociados a esta enfermedad, y 14 con leucemia linfos grandes granulares. Y nosotros, en el instituto, pues la mayoría, el 80% de los pacientes fue una aplasia pura seria roja secundaria. Y característicamente, observen ustedes, fueron 5 pacientes VIH positivos, 4 que tuvieron exposición a fármacos, principalmente, micofenorátomo fetil, trimetroprim, carvamazepina y DFH. Y 3 tuvieron demostración de parvovirus B19 crónico, y 1 asociado a enfermedad renal crónica por uso de eritropoyetina alfa. Entonces, estos pacientes que son VIH positivos, no tenían parvovirus B19. ¿Y qué hay en la bibliografía al respecto? La verdad es que hay muy poquito de pacientes que tienen aplasia y VIH únicamente, y proponen como mecanismo el daño directo que ocasiona el propio virus hacia la serie roja, y por otro lado, que en algunos pacientes han demostrado expansión clonal de los CD8, y que estos hacen daño citotóxico directo sobre los precursores eritroides. Entonces, 5 de nuestros pacientes eran VIH positivos sin parvovirus. Las características de nuestros pacientes, tuvimos una mediana de reticulositos de 0.59%, una mediana de hemoglobina de 6.25, fue normo-normo, y los leucos y las plaquetas se mantuvieron en medianas normales. Cabe mencionar que uno de nuestros pacientes, primero se comportó clínicamente como una anemia hemolítica, incluso con CUMS directo positivo. Después se apagaron los parámetros de hemólisis, persistió CUMS directo positivo unos dos o tres meses, muy débil, AIGG, una cruz, y después se negativizó. Está descrito en la bibliografía que en las crisis hemolíticas hacen crisis aplástica a los pacientes, y bueno, es cuando ya se queda el paciente en esta fase de aplasia, y si cumple los criterios diagnósticos, se engloba como aplasia pura de serie roja, y fue el caso de uno de nuestros pacientes. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, pues vamos a ver algunos, porque ya vieron que hay muchas causas asociadas, pero hay evidencia clínica del laboratorio que apoya un mecanismo tanto celular como mediado por anticuerpos que inhibe la eritropoyesis. En cuanto al mecanismo mediado por anticuerpos, estos autores demostraron, por ahí de inicios de los años 70, un anticuerpo al núcleo del eritroblasto, la fracción gamma de la globulina, e inhibición de la síntesis del EM y de los progenitores eritropoyéticos, sobre todo a nivel de los brotes y de la unidad formadora de colonias eritroides in vitro. También se han descrito anticuerpos que inhiben a este nivel, a nivel de brotes y de colonias. Y más raramente, también hay reportes de autoanticuerpos contra eritropoyetina. Pero lo más frecuente que ustedes van a encontrar en la bibliografía, pues son los mecanismos asociados que genera el uso de la eritropoyetina recombinante humana. Para 1986, que ya se llevaban más o menos usando 10 años la EPO-alfa, solamente se habían reportado 3 casos de aplasia pura de serie roja. Pero para diciembre del 2012, ya iban como 140 y tantos casos. Entonces, se dieron cuenta que estas marcas que se comercializaban, sobre todo fuera de Estados Unidos, en la Unión Europea, habían recibido eritropoyetina alfa, la mayoría, pero también hubo reportes con eritropoyetina beta y darbopoyetina. Y se dieron a la tarea de ver qué estaba pasando. Pues coincidió que removieron la albúmina sérica humana, que se usaba como estabilizador de la molécula, la cambian por polisorbato 80, en jeringas precargadas con tapones de goma sin recubrimiento. Y esto lo que hacía es que se permitía la formación de agregados de moléculas de eritropoyetina que incrementaban la antigenicidad y la producción de anticuerpos. Entonces, se encontraron anticuerpos de alta afinidad, que se unen a una epítope conformacional de los fragmentos de la capa proteica y no a los fragmentos del azúcar de la eritropoyetina, y principalmente son anticuerpos IgG4 y 1. Entonces, esto dio pie al desarrollo del registro de vigilancia de inmunogenicidad a nivel internacional, un estudio prospectivo que siguió por tres años más de 15 mil pacientes que habían sido expuestos a estos tres tipos de eritropoyetina y se determinó que la incidencia de aplasia pura en estos pacientes era de 46 pacientes por cada 100 mil, en los que usaban jeringas sin recubrimiento contra 2.6, vean ustedes la diferencia, por cada 100 mil en aquellos que usaban jeringas con recubrimiento y esto fue estadísticamente significativo. Entonces, para recomendar si se siguen usando o no, también encontraron que la incidencia cuando usaban la eritropoyetina alfa era de 35.8 contra 13 de los que usaban beta o darbopoyetina.